¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy estaré realizando este diseño de uñas morado con un corazón. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son También vamos a estar utilizando esmalte de los colores morado y blanco, esmalte glitter, especiales para estampar en morado y gris y un top coat efecto gel. Y aunque se me olvidó ponerlo en la foto, también vamos a estar utilizando el látex líquido de Premium Lackers. Comenzamos en nuestra manicura aplicando dos capas del esmalte de color que queramos utilizar como base. El día de hoy yo estaré utilizando este esmalte morado berenjena de Orly. Como no tenía ningún esmalte regular en el tono gris que quería, utilicé el esmalte especial para estampar gris de CAD como base para el diseño. Para darle un poco más de vida a este esmalte glitter tan apagado, decidí aplicarle una capa de esmalte glitter holográfico. Y finalmente al dedo anular le estuve aplicando dos capas del esmalte blanco de Easy Paris. Para ahorrarme de limpiar posteriormente la zona de cutícula, estoy aplicando el látex líquido de Premium Lackers. El día de hoy voy a estar utilizando la placa Feeling Shapely 01 de Lina Nailar Suplice. Y voy a estar utilizando este diseño de rayas. A continuación voy a estampar con el esmalte gris especial para estampar de CAD que utilicé como base en el dedo del medio. Pasamos la tarjeta scrapper y recogemos el diseño suavemente. Llevamos el estampador a la uña, centramos el diseño y lo estampamos. Con ayuda de una pinza retiramos el látex líquido y ya tenemos limpia la zona de cutícula. A continuación voy a utilizar la placa BCN 019 para estampar el diseño de corazón en tono morado. Igualmente recogemos el diseño, lo llevamos a la uña y centrándolo en el lugar que deseamos, lo estampamos y ya está listo. Antes de aplicar el top coat voy a aplicar un poco de brillo al corazón con el mismo glitter holográfico que utilicé en el dedo del medio. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. El día de hoy yo voy a estar utilizando el top coat efecto gel de BK. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo, os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la caja de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!